en el evangelio de este martes se recoge el episodio de lucas 9 en el que jesús toma la decisión de subir con sus discípulos a jerusalén pasan por un pueblo de samaría e intentaron allí buscar alojamiento pero son rechazados había una una enemistad muy tradicional entre judíos y samaritanos de hecho fijaros que dice el texto pero no le recibieron porque su aspecto era como el de unos que caminan hacia jerusalén es decir les detectaron que iban hacia jerusalén y les rechazaron claro también la reacción de los discípulos de jesús no se quedó atrás porque es que resulta que dice que santiago y juan le dijeron a jesús señor quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos esta situación trae a colación algo que es muy frecuente en nuestra vida y es que los pueblos vecinos con mucha frecuencia suelen ser rivales rivales unos de otros en un pueblo se habla mal del pueblo vecino y viceversa es muy frecuente que tal cosa que tal cosa acontezca acaso por esto será que jesús dijo amaza al enemigo y al mismo tiempo dijo amaza al prójimo porque generalmente el enemigo suele ser el próximo el que está junto a nosotros porque tenemos esa tendencia fruto del pecado original de buscar rivalidades parece que para que uno funde su autoestima se tiene que se tiene que imponer sobre alguien para así estimarse a sí mismo cómo reacciona jesús a jesús no le gustaría obviamente haber sido rechazado pero jesús no reacciona de esa forma colérica es más en cara explícitamente a juan y a santiago les encara por su reacción tan violenta y les dice vamos a otra otra aldea dios tiene otro plan ya llegará el día en que jesús se encuentre con la mujer samaritana entonces era un día del encuentro ahora dios este rechazo jesús lo acoge lo acepta sabiendo que la providencia del padre quiere que se dirigen a otra aldea a otro lugar aprendamos del corazón misericordioso de jesús que sabe siempre buscar los designios del padre y encontrar en ellos el camino de salvación